El gobierno francés hace frente a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones que quiere imponer. 43 días de movilizaciones sociales al llamamiento de los principales sindicatos de trabajadores que se muestran dispuestos a seguir ocupando las calles hasta que se retire la reforma. Vamos a continuar con el movimiento de protesta. La reforma de las pensiones llega el 24 de enero al Consejo de Ministros y luego está el debate parlamentario y tenemos que seguir haciendo presión sobre el gobierno. Por eso tenemos que relanzar la movilización, ya que este combate es por la defensa de los derechos de todos, es por la defensa de un proyecto de sociedad solidario. Los sindicatos critican una reforma gubernamental que rompe la solidaridad entre generaciones, una reforma ultraliberal de la que dicen que tras la apariencia de la igualdad se esconde, un proyecto que profundizará la fractura social. La reforma no tiene en cuenta la realidad de la vida profesional de hoy en día, donde se empieza a trabajar más tarde, donde las carreras son más cortas, donde se alternan periodos de trabajo y de desempleo. En el sistema por puntos el valor del punto es variable y por lo tanto la pensión también. No hay ningún motivo para que aceptemos esto y sacrifiquemos a las futuras generaciones de pensionistas. Después de mes y medio de conflicto, los franceses siguen apoyando el movimiento social y rechazando la reforma de Emmanuel Macron. Las manifestaciones que tienen lugar en todo el país han vuelto a reunir a cientos de miles de franceses. Estamos aquí aún porque los franceses nos apoyan. Los franceses saben lo que este proyecto significa, saben que es un mal proyecto. Esto quiere decir que tenemos razón y que el gobierno se equivoca y un gobierno que actúa contra su pueblo es un gobierno dictatorial. El pulso entre gobierno y sindicatos continúa. Un gobierno que quiere acabar con el movimiento social por agotamiento. Un gobierno que deja que la situación se degrade y que se niega a escuchar el profundo rechazo de la sociedad a su reforma de las pensiones. Un gobierno que podría pagar en las urnas la fractura social que está alimentando. Juan José Dorado, Hispán TV, París.